Bienvenidos a cosas en lo que surja. Me han pasado el mensaje navideño de Nicolás Maduro, rollo el rey que tenemos aquí, va haciendo sus cosas, pero el mensaje de Navidad de Maduro. Vamos a ver si le llena de una onda... ¿Cómo era? ¿Me llena de una profunda onda de satisfacción? No me acuerdo, una onda de satisfacción, no me acuerdo, onda vital, yo que sé. Vamos a ver qué nos dice Maduro. Bueno, venga, Juntos por Venezuela. ¡Ay, Dios! ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué está así? ¿Por qué? Maduro, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué feliz! ¡Duro! ¡Mira cuánta gente puede creer esto! ¡Tiene la ventana Maduro! ¡Ah, Dios mío! ¡Niños, niños duro! ¡Es que no existe esto! ¡Qué, qué, qué! ¡Mira, Wanchfax! Levantando la paz a nuestra casa, está llegando el amor y la alegría, es un mensaje de odio. Vale, descanso, gracias por el superchar. Sí, brigada, me digo un vídeo y tal, a ver, ¿qué dice? Ay, Dios mío, te he perdido. ¡No te encuentro! ¡Te he perdido! No sé dónde estás. ¿Qué? Te digo otro vídeo, el pesado. Creo que se enamoró de ti. Ya, ya veo. Pero es que es un vídeo tan malo que se refuta con mi propio vídeo original. O sea, me he hecho un vídeo respondiéndome a un vídeo mío, pero es que si ves el vídeo mío original, ya responde y desmiente todo lo que le ha dicho. Es que si hubiese aportado algo nuevo, pero es que no tiene ningún sentido comentar nada. Pues no sé, que se esfuerza un poco más. Es por el superchar, por cierto, pero sigamos con esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, espérate, espérate, que ha hecho blackface. O sea, están haciendo whiteface. Y mira, este ha hecho blackface. ¿Eso es un racista? El otro no, whiteface. Está muy bien. ¡Dios mío, de verdad! ¿Qué pasa en nuestra casa? ¿Pero por qué es esto? Mira, el obrero, el obrero cenando, pero que cena con el casco, o sea, ¿qué es esto? ¿Pero esto no era el mensaje de Navidad de Maduro? Dime que canta. Dime que el mensaje de Navidad de Maduro es cantado. Por favor, necesito que Maduro me cante al oído. Y lo bueno vendrá que regalas. Por favor, que se marque un solo de guitarra. El llanero se presenta con lo recio de su estampa. A mí por un momento pensaba que ese era Maduro. Estaba muy feliz. Durante un momento me costó muy feliz. ¡Visando la pampa y el calor de su terruño! Con el trabajo en su puño y el verso en el corazón. Por favor, como no cante Maduro, me voy a decepcionar mucho. Entonando una canción donde se recrea un paisaje. Así nació este mensaje, criollo como el pará. Esto se tiene que traer a España. El rey tiene que cantar un flamenquito o algo así. Muy patriótico. El camino compañero y de un sol abrazador. Del humilde agricultor. El cantar de razón es en un gana. Se me mandó. Y si yo salgo en un chaval. El rey está jugando. El rey está jugando. Tratóme dinero en el su canto de salida. ¿Qué es eso? Ah, mira, mira, mira. Aquí no hay nadie que lleve mascarilla. Y ahora aparece el... Y el sol... Eh, yo sí, eh. Ahora llevan. ¿Por qué llevan ahora? ¿Por qué no? No entiendo nada. Pero llevabas para quitártela. ¡Llevabas para quitártela! Mi saludo a toda la familia venezolana. Si en algún momento la familia ha tenido un papel estelar en esta historia de Venezuela. Ha sido ahora. ¿Por qué? ¿Qué dices? Este año... Maduro dice... Tiene toda la razón. 2020 ha sido un año de pruebas superadas. Y muy... Si para Venezuela tampoco ha sido... Si han estado mal desde hace muchos años. Mucho aprendizaje. Por ello, con la llegada de la Navidad... O sea, ellos están preparados, no es nada nuevo. Es el momento de agradecer al niño Dios por todas sus bondades y bendiciones. Agradecer por este noble pueblo de Venezuela. Agradecer por su valentía y fortaleza. Ahora, tranquilos que ahora nos canta Maduro. Agradecer por la alegría de los niños, niñas, hombres, mujeres, jóvenes... Y les niñes qué? Vaya machista. Por su sonrisa, por sus canciones. Si el discurso del rey de aquí es vacío, esto es mucho más vacío todavía. Que alegran el alma. Desde acá, les abrazo y elevo mi oración. Para que brille la paz en cada uno de los hogares. Madre mía, qué glitcho. Nuestra patria buena. Pequeña. A ver. Cada hogar, Silio. Es como una patria pequeña. Por la que luchamos cotidianamente. Cotidianamente. Madre mía. Sujeto 98. El agrado del sujeto 98. Dicen. No quería ver eso. Creo que este año los reyes me traigan un cringe con este vídeo. Pensé que me haceron hacer horario en octubre de la Navidad. Es verdad. Si lo han hacer horario en octubre. Pues si Maduro dijo que la Navidad se adelantaba a octubre. ¿Cómo pueden estar los cerebranos dos verdes? Pues eso fue el año pasado. O sea, fue hace dos años. O sea, año pasado. Ya me entendéis. Fue la Navidad pasada. Y en la que nos sentimos protegidos siempre. Así es Venezuela. Un gran hogar. Sí, donde se vive muy bien y muy tranquilo. Muy acogedor todo. Que se crecen las dificultades. El suerte del Bolívar. Crecen las dificultades. Casa donde nunca estamos solos. Este pueblo que convierte la dificultad en canto. Cántame algo, por favor. Y el canto en esperanza. Y la esperanza lleva al odio y el odio al lado oscuro. Tiene un solo destino. La paz y la reconciliación. Estas Navidades queremos desearle a la familia venezolana bendiciones y... Y buenas noches. Felicidades. Que suene tu canción. Que brille tu luz. Que Dios bendiga esta mala patria. ¡Viva la patria! ¡Felicidades! Qué facha eso, ¿no? Solo dicen en España y... ¡Viva la patria! Ah, pero esto es de 2020. Bueno, me da igual. Es de 2020, pero me parece fantástico. Una cosa buena que tiene Venezuela para toda esta pandemia y tal, es que las mascarillas eran mucho más fáciles de conseguir. Cogías cualquier billete de Bolívar y le hacías unos agujeros y venga. Y ya está. Ya te servía. Dios mío. De verdad. Este mensaje de Navidad fue grabado bajo las más estrictas mediaciones. Es la llena del amor y la alegría. ¡No lleva a nadie tapado! Ah, si hicieron PCR. Claro, entonces ya pueden, ¿no? Madre mía. Sujeto en el momento hecho dice, si el resto de América comen pavo, en Navidad comen botas o perro. Uy, esto está un poco... Si el resto de América comen pavo, en Venezuela en Navidad comen botas o perro. Puede ser. Lo que pillen, lo que tengan, lo que les hagan, pero billetes comen... ¡Vamos recordar! ¡Guau! Es que es fantástico todo. Me ha encantado. Pero no ha cantado. Me ha parecido muy feo que no haya cantado. ¡Uy, Dios mío, este tío! ¡Uy, mira, mira! ¡Y lo bueno vendrá, llegará! ¡Eh, eh, eh! ¡Fíjate, eh! ¡Fíjate! ¡Nos vemos! ¡Dios mío!